Que nosotros podamos guardar alimentos en un balde de pintura, porque para empezar nosotros estamos brindando el servicio de alimentación con la concesionaria ya desde hace más de cinco años, y ahí está varios años con el colegio, la promotora de la institución, la señora Luz Cosedano, reconocida, educadora en nuestra región. Ella es quien personalmente está velando por la calidad del servicio que se presta en el comedor, y de ninguna manera esto es cierto. No sabemos de dónde procede esta mala intención de poder dañar el honor y la imagen de nuestra institución. Exigen resarcir la imagen de la institución educativa Jesús el Maestro High School. La directora de este centro educativo desmiente información brindada por el área de imagen de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde afirmarían que los productos y el ambiente se encontrarían en mal estado. La inspección que tengo aquí a la mano y que ustedes pueden apreciar es el señor ingeniero Jesús Vila Retamoso, es quien pudo dar fe de lo siguiente. Durante la inspección al comedor del centro educativo High School, se pudo apreciar buenas condiciones durante el procesamiento y preparado de alimentos. Se puede apreciar una buena disposición del ambiente de cocina. Es un ambiente ventilado que no permite acumulación de olores. El personal manipulador de alimentos cuenta con la indumentaria adecuada. Según las imágenes que enviaron a los diferentes medios de comunicación, se aprecia que existe una especie de alimento dentro de un balde que aparentaba ser de pintura. Ahí teníamos la sal, pero dicen que comida, yo no entiendo, nosotros no usamos balde de pintura para nada. Ahorita, por ejemplo, no es el balde ya del chancho, de todos los desechos, ¿no? Que hay una persona que viene y se lo lleva. Nos sorprende a qué hora, a mediodía, cuando estamos en pleno trabajo, se supone que siempre hay pequeños residuos, tanto de lo que cocinamos, como de lo que los chicos puedan dejar de repente los huesitos, entonces tenemos que echarlo ahí, por lo menos lo podemos echar en la basura. ¿No? En municipios... O sea, recicla o se da o se da. Así es, ya, entonces no podemos mezclar una basura con los desechos o con los residuos que vienen, ¿no? Además, la regidora de la comuna Huanca, Carla Rato, mencionó que la información que se brindó a los medios de comunicación habría dañado la imagen de la institución educativa. Mira, nadie está en contra de la fiscalización. Lo mejor que hace Bromatología porque es cuidar la salud de los chicos. El tema pasa que si Bromatología dijo que solamente estaba dando unas recomendaciones, luego no se habló de que se tenía que cerrar el comedor, que era un peligro para el colegio. No ha sido así esa información. Y imagen no ha tergiversado. Esa imagen tendrá que asumir su responsabilidad porque de por medio acá hay alumnos, es el prestigio de la institución. No tiene que tener cuidado con las cosas que hace y que dice. E imagen en ese sentido, y no es la primera vez, me ha pasado, justo lo decía, con los arbolitos de la calle Real, ¿no? Dijeron que iban, yo dije que había 49 arbolitos, que decía el proyecto, y ya han dicho que eran 143 arbolitos, ¿no? Entonces esas cosas son bien delicadas. ¿Por qué? Porque la gente normalmente toma lo que te informa, ¿no? La gente no va a venir acá al comedor del colegio para ver si es cierto o no es cierto.